Muy bien, seguimos acá con las tablas de multiplicar. En este vídeo vamos a conversar sobre la tabla de multiplicar del 2 y la tabla del 8. Te recuerdo que antes de ver este vídeo te recomiendo que veas los dos anteriores, donde explico cómo hacer la tabla de Waldorf y cómo se analiza y también tenemos ya la tabla del 1 con la del 9. Aquí vamos a ver la tabla del 2 y el 8 porque tienen relación entre sí. El 2 más 8 da 10 y los valores que tenemos acá en la tabla de multiplicar del 2 van aquí en sentido contrario con la tabla del 8 y las figuras que se obtienen son iguales. Entonces vamos a arrancar. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bueno, entonces empecemos sin antes decirte que, bueno, ya sabes qué. Suscríbete, deja un buen like, un buen comentario, activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que vamos publicando. En epsilonacademy.com hay mucho material para que revises, para aprender, para divertirte también con la matemática. Entonces, bueno, ya estamos ready. Estamos ready, ready, ready. Vamos a empezar con nuestro vídeo, nuestra explicación y suéltala. Muy bien, la tabla de multiplicar del 2 y la del 8, la figura es la misma. Ya vimos cómo se comporta la rueda de Waldorf, la pizza multiplicadora. Ya sabemos cómo hacer mientras que estamos en una tabla de multiplicar, la cuerda siempre la vamos a tener en el 0. A partir de ahí empezamos a contar. ¿Y qué pasa con la tabla del 2? Si no te sabes la tabla de multiplicar, empiezas a dar vueltas aquí de dos posiciones en dos posiciones. De aquí para acá, si hacemos dos posiciones, caemos en el 2. Si hacemos dos posiciones más a partir de aquí, serían 1 y 2, caemos en el 4. Entonces ahí estamos teniendo que 2 por 1 es igual a 2, que es el primer valor. Que 2 por 2 es igual a 4, que es el siguiente valor. 2 por 3, ¿cuánto tiene que dar? A partir de aquí hacemos dos giros. 1 y 2, caemos en el 6. Ese sería el tercer valor. 2 por 4, a partir de aquí, 1 y 2, mira que cae en el 8. 2 por 4 es 8. 2 por 5, 2 por 5 tiene que ser 10, porque mira que llegamos 9 y pasamos al siguiente dígito, que es 10. Entonces 2 por 5 es 10. Y así vamos. 12, 14, 16, 18 y 20. Es decir, que la figura que se obtiene con la tabla de multiplicar del 2 es esta que tú ves acá, que se conoce como un pentágono. Atención porque hay que aprendernos los nombres de esas figuras geométricas para que cuando estemos en el tema de geometría sea más sencillo. Pentágono. Penta viene de 5. Gono es ángulo. Pentágono, pentágono viene de 5 ángulos, 5 lados. Entonces la tabla de multiplicar del 2, mira que se construye con esta figura. ¿Cuáles son los resultados entonces? Ya cuando lo trabajas con la rueda de Waldo, dices 2 por 1 es el 2, porque es el primer valor. 2 por 2 caes en el 4. 2 por 3 caes en el 6. 2 por 4 caes en el 8. 2 por 5 es 10. 2 por 6 son 12, porque pasamos del 10 y caemos otra vez en el 2. 2 por 7 serían 14. Caemos aquí en el número 4. 2 por 7 es 14, es la séptima posición. 2 por 8 es 16. 2 por 9 es 18 y 2 por 10 es 20. Tú puedes seguir multiplicando. 2 por 11. Ah, llegaste al 20. Serían 21, 22. 2 por 11 es 22 y así vas dando vueltas de 2 en 2 permanentemente. Pero mira esto. resulta que si giras desde el 0 en sentido horario vas al 2. Pero si giras desde el 0 en sentido antihorario caes en el 8. Por eso está conectado con la tabla del 8. Para saber la tabla del 8, para aprenderte la tabla del 8, tú puedes girar en sentido horario 8 posiciones o mejor aún, giras en sentido contrario. Es decir, en sentido antihorario giras dos posiciones para saber en qué valor va a caer. Entonces mira, vamos con la del 8. 8 por 1. Debería ser 8 porque de aquí hasta acá son 8 espacios. Tú los cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Y mira que caes en el 8. 8 por 2. A partir de aquí das 8 espacios para saber dónde caes. Entonces serían 8, 9, 1. Vamos a contar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Y mira que caen en el 6. Como era el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 por 2 debe dar 16. Pero, piro, es lo mismo que tú voltees en vez de 8 por acá, te vengas 2 hacia atrás. Qué bien, ¿no? Entonces, 2 hacia atrás. Por eso la del 8 y la del 2 están conectados. Mira que caen 16. 8 por 3. ¿Cuánto debería ser? A partir de aquí es 16. Contamos 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Debe caer en el número 4. Como es 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pero como estamos aquí, en vez de dar 8 en este sentido, te devuelves 2 en sentido antiorario. Entonces, 6, 5 y 4. Y si esto es 16, pasando por el 0, serían 24. Entonces, mira que aquí tenemos. Entonces, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Si hacemos el recorrido, ya te lo voy a explicar, conseguimos los resultados. 8 por 4 nos da 32. 8 por 5 es 40. 8 por 6, 48. 8 por 7 va a dar 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 8 por 10, 80. Pero vamos a hacer el recorrido. ¿Por qué lo escribí allí? Porque es que quiero que veas esto. 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. 0, 2, 4, 6, 8, 0. El valor que tienes hacia abajo, cuando aquí vas creciendo, es el mismo que tienes acá cuando vas disminuyendo. Y por eso están conectadas entre sí la tabla del 2 con la tabla del 8. Entonces, como estamos acá, 8 por 3. ¿Por qué 8 por 3 es 24? Porque tienes 1, 2 y 3 posiciones apenas. ¿Cuánto sería 8 por 4? Recorres hacia acá 8 espacios, o mejor aún, te devuelves 2 espacios. Si esto es 24, el que sigue sería 32. Porque al final, como cae en el 2, si esto es 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Caemos acá. 8 por 4 es el 32. 8 por 5 debe dar 40. Porque recorres 2 espacios hacia atrás, o dices 32. 8 espacios serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cajas aquí otra vez. Entonces serían 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y así vas. 8 por 5 da 40. ¿Por qué 5? Porque tienes 1, 2, 3, 4, 5 esquinas. Y ahí vuelves otra vez. ¿Cuánto sería el 8 por 6? ¿Dónde caería? Debería caer en el 8. Porque vuelves para acá dos espacios. Y si esto es 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48. 8 por 6, 48. El resto te lo dejo para que lo hagas tú en casa. Lo compruebes y te des cuenta de la belleza. De cómo se conecta la tabla del 2 con la tabla del 8. Y te las aprendes así de rápido. Entonces, 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por el 8 daría 64. 8 por 9 da 72. Y 8 por 10, 80. Eso es todo por este video. La tabla del 2 y la tabla del 8 se conectan. Y la figura es un pentágono. Y de esa forma cerramos este video. ¿Te gustó? ¿Entendiste? ¿Te divertiste? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar un like, dejar un comentario. Suscribirte. Es importante que te suscribas. Y activa las notificaciones para que te llegue toda la información. Ingresa a epsilonacademy.com. Toda esa información está en la descripción de este video. Está la información de contacto de nosotros de WhatsApp. Para que si quieres asesoría personalizada. Clases para ti. Sin importar en el lugar donde te encuentres. Estamos allí para ayudarte. Porque en Epsilon Academy lo que aprendes no lo olvidas. Chao. Chao.